Vamos a gozando Vamos a gozar en esa playa de arena morena Donde mi gente baila al pie del mar Donde los cueros del tambor resuenan El sabor de la bulla le va a encantar Y bajo del sol baila mi gente morena Que goza la fiesta buena Quien no la lleva con prisa En su hogar una sonrisa Porque no pues si se puede Una copa y humo verde Dale mami para enfrente Y disfrute de presente Ay mamita linda Vamos a gozar Cuando el bulle llega Tocando su campanita Que el alma alegra Tocando tambores Para los amores Hay dos partes en mi función como artista El primero es una colaboración con Fernando Corona Para hacer el diseño del proyecto general Como el Master Design Y la colaboración que hacemos con los artistas Y voluntarios locales Es fusionarnos pues En el cual el resultado del proyecto Es una mezcla de todos Es una colaboración natural El estilo de todos los que participan Va a estar presente No le voy a quitar el estilo a nadie No es de un artista Ni de dos artistas Es de la comunidad Solamente soy una guía Para desarrollar una idea entre todos Normalmente Ya 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 ¿Sabes? Ya 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 De todo el mundo Todo el mundo está gozando De ese ritmo tropical Todo el mundo está gozando De ese ritmo tropical Todo el mundo está gozando De ese ritmo tropical Todo el mundo está gozando De ese ritmo tropical ¡Gracias!